¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarles. Bienvenidos a este que va a ser el último capítulo de este ciclo que hemos realizado en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades con la Pregunta sobre la Democracia, ciclo que hemos entregado a ustedes a través del canal de la Universidad de Chile, a través de la radio de la Universidad de Chile y de todas las plataformas de nuestra facultad. Y para cerrarlo, bueno, ¿quién mejor que nuestro doctor en filosofía, Premio Nacional de Humanidades, profesor Marco García de la Huerta? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Un gusto saludarlos. Gracias, gracias Felipe por la presentación. Le pregunto al tiro, porque lo veníamos conversando. El tema de la pregunta por la democracia, entonces yo me subo a esa pregunta y le digo, cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Mira, yo diría que cuando uno pierde la democracia, ahí se palpa lo que es, digamos, la cultura democrática, que es una manera de relacionarse la gente. Cuando falta la democracia, tú sientes desconfianza con la gente. Esa es una cuestión como básica. Aparte, digamos, de toda la cuestión institucional de la democracia, la elección de las autoridades, la rotación de las autoridades, todo el marco institucional, etcétera, que garantizan, por así decirlo, esa sensación de libertad y de convivencia, digamos, normal, democrática. Yo diría que en ese ámbito, digamos, del trato interpersonal, tú notas si acaso tú sientes una desconfianza con el otro, si sientes la comunicación como una cosa fácil o como que lo que hay es más bien una sensación de resistencia, porque no sabes quién es el otro. Ahora, ¿una sociedad democrática debería ser entonces una sociedad donde el diálogo sea mucho más simple, donde haya más horizontalidad finalmente? Básico, básico, ¿no es cierto? O sea, la democracia surgió en Grecia como un trato entre iguales. Que eran poquitos iguales. Eran algunos iguales, los pocos iguales, pero en todo caso el concepto era que era la comunicación entre iguales. Y eso, a lo largo del tiempo, profesor, ¿cómo se va desarrollando y decantando para conocer el sistema que tenemos hoy día como entendido o como democrático? Bueno, tú tienes toda la cosa de las democracias, ponte tú, en las repúblicas italianas del Renacimiento, que era, digamos, una democracia muy elitaria. Pero las democracias liberales modernas son, yo diría del siglo XVIII, ¿no es cierto? Y ahí ya se configura el sistema democrático que conocemos con los pensadores Locke, Hobbes, Hume, los liberales también, los economistas liberales. Todo eso configura el marco de las democracias liberales contemporáneas. Y, bueno, en el tiempo también nos hemos visto que ha habido miradas respecto de las democracias que pretenden alejarse o, no sé si contradecir, pero oponer otros elementos a lo que es la democracia liberal clásica, ¿no es cierto?, liberal y representativa. Surgen las ideas de democracia participativa, democracia sustantiva, etc. ¿Cómo conversan todos esos elementos? Democracias populares, por ejemplo, yo diría que las democracias populares es un concepto bastante restringido de las democracias, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay una severa lesión del concepto liberal democrático en las democracias populares. La democracia directa es otra cosa. Yo creo que la democracia directa puede funcionar, por ejemplo, en pequeñas comunidades, o en un municipio yo diría que es posible. Y la misma poli agatelense era una especie de municipio actual, digamos. ¿Cuánta gente habría en una poli? Más o menos 5.000 personas, 7.000 personas, máximo 10. Y un municipio pequeñito, porque hoy día tenemos municipios enormes. Claro. Ahí funcionaba la democracia directa. Y yo creo que en pequeños grupos ahora funciona la democracia directa. En una universidad, por ejemplo, funciona una forma de democracia más directa. Pero en los grandes grupos y en las sociedades de masa yo diría que es muy remoto que funciona una democracia directa. El sistema de consejos, por ejemplo, que se forman en determinados momentos, ¿no es cierto? Si tú piensas, los consejos que se formaron durante los movimientos estudiantiles, esa cosa funciona en un momento determinado. Pero ligeritos son cooptados por el poder central. De manera que, en definitiva, digamos, tienen una vida relativamente efímera. La representación, entonces, es un elemento ineludible para la democracia, ¿no? Yo diría que para las sociedades de masa, sí. No así, claro. Salvo que se te ocurra alguna que en determinados momentos funcionan formas de democracia directa. Por ejemplo, los consejos húngaros, en 1905, por ahí, funcionó un sistema de consejos directos. ¿Cómo se llamaban los concilios aquí? También eran formas de democracia más directa. Digamos, en que se reunían los notables de un barrio, de una zona, de una capitanía. Y había múltiples concilios. En España también había concilios. Cuando fue decapitada la monarquía española, funcionaron por todos lados los concilios. Pero tienen una existencia, digamos, efímera. La organización definitiva de una sociedad nunca ha sido sobre la base de consejos o concilios. Aunque sea reiterar lo obvio. Estamos hablando, entonces, de elección de autoridades, separación de poderes del Estado, un Estado de derecho en forma, pluralismo y diversidad. Serían como bases insustituibles para entender que estamos hablando de un sistema democrático y rotación de los gobiernos. De las autoridades, sí. Sí, yo diría que sí. Que si tú compras todas esas condiciones, no tienes una democracia perfecta tampoco. Porque puedes respetar, digamos, todos los protocolos, digamos, formales. Y, sin embargo, se puede... Se pueden violentar igual los sistemas democráticos, ¿no? Se pueden, se pueden. Se pueden. No sé, a mí me tiene muy, muy sorprendido la forma como funciona la democracia en Argentina. Porque si tú pones la televisión argentina, tú encuentras que hay un debate totalmente libre y quizás más abierto y más libre que acá, pero tienen un montaje del sistema electoral que tú ves que una persona que es ministro de Hacienda, que está tomando medidas sobre la marcha, ¿no es cierto?, se presenta como candidato presidencial y tiene en la primera ronda 36%, con una inflación de 150%, cosa que aquí es absolutamente impensable una cuestión así. Entonces, uno tiende a pensar ahí que ha habido, no sé si del peronismo, del kirchnerismo, de lo que sea, pero había un montaje de tal manera que había una democracia clientelar que han conseguido que la gente tenga una dependencia con el poder central. Yo creo, ¿no es cierto? Profesor, él establecía estas fórmulas básicas, que igual pueden ser violentadas de la democracia. Hay otro elemento que uno debería ponderar y es la eficacia de la democracia en la perspectiva de solucionar o de ser el ambiente donde se solucionan realmente los problemas o las necesidades y a veces hasta las angustias de las personas. Lo que hoy día vivimos en general, en nuestro país claramente y en Latinoamérica con mucha claridad, es como una suerte de distancia, de activo, de sensación de que la democracia no es suficiente o no es capaz de resolver los problemas de la vida más cotidiana. Ese es un tema que complejiza mucho la tarea. Sí, por una especie de proceso de cupularización de la política que justamente empieza a ocuparse de cuestiones internas a la política y entonces la política se alimenta, por así decirlo, de su propia problemática y deja a la espalda toda la cuestión. Yo creo que ese asunto pasó. Bueno, pasó, pero si tú quieres, benéficamente en el momento de las manifestaciones porque las preocupaciones de la gente eran la salud, las pensiones, la seguridad, y digamos la cúpula política lo tradujo en términos, digamos de que lo que se requería era una refundación de la Constitución y eso, digamos, alivió el clima de crispación que había. Estamos hablando del estallido del 2019. Del estallido para hilvanar con lo anterior. Sí, sí, por supuesto. Porque tú puedes usar el sistema democrático en un sistema exactamente inverso. Por ejemplo, una inflación muy alta puede servir no para desprestigiar al gobierno, sino que el gobierno lo utiliza para mantener a la gente subordinada. Yo diría que esa cuestión era característica en la dictadura chilena. O sea, la inflación se usaba como un instrumento de dominación. Yo creo que esa cuestión también pasa en la Argentina. ¿Por qué? Porque la inflación es indirectamente un sistema impositivo que el sistema de precios tú lo utilizas como un sistema para priorizar determinadas cosas de tal manera que la autoridad va fijando digamos, los reajustes de precios. Y eso es justamente lo que lo que tuerce, digamos, el dispositivo de la distribución. Y lo otro que hemos estado viendo en el último tiempo, profesor, son lo que llamamos las dictaduras originadas en democracia. Por ejemplo, bueno, Hungría, casos, casos en nuestra Latinoamérica que tienen gobiernos que tienen orígenes democráticos y que derivan en situaciones absolutamente autoritarias o de controles mayores. Ese es un problema más o menos contemporáneo que no conocíamos. ¿Cuándo se produce eso? A mi modo de ver, se produce cuando hay una suerte de empate en las fuerzas políticas y no se le logran resolver las cuestiones básicas que interesan a la ciudadanía. Esa cuestión de la política a la espalda de la gente, pero además, cuando se produce una polarización tal, una crispación tal, que no pueden resolver cuestiones, digamos, que son básicas y esa es una situación que hay actualmente, Montetú. No se ha resuelto durante cinco años, cinco o seis años llevamos en la cuestión de las pensiones, en la cuestión del sistema de salud y yo aquí, crisis ya hace un par de años y no se resuelve y no se resuelve y no se resuelve. Entonces, esas situaciones en que no se resuelven los problemas y hay una crispación, una crispación que va creciendo, ¿no es cierto? Esa es una situación yo diría que es peligrosa para la mantención del sistema democrático. Y la violencia, la violencia en general que se expresa en todas las sociedades de muy distintas formas, ¿cómo se relaciona esa violencia con la democracia? Cuando no se encuentran las formas normales de llegar a acuerdos o de llegar a solución de los problemas, con soluciones intermedias, con soluciones insatisfactorias, con transiciones como se hicieron así, como transiciones pactadas, todas esas cuestiones que la gente tendía, ¿no es cierto?, a decir, no, si esta política en la medida de lo posible, todas estas cuestiones, esa cuestión es una virtud política. La política se define clásicamente como el arte de lo posible. Es absurdo ridiculizar esa cuestión de la política de lo posible. Siempre es la política de lo posible. Yo encuentro que hay que estar agradecido de un tipo como Elwin o como Benninger que pensaron esa transición en Chile. La otra alternativa a lo mejor estaríamos todavía con un hijo de Pinochet vestido de civil o con un gorila tipo Maduro. Yo diría que esa cuestión fue una transición pactada que no era posible hacer otra cosa. Y hubo un acuerdo. De hecho, no se podía conseguir todo. ¿La transacción es un elemento clave en la democracia a su juicio, profesor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando se llega, digamos, a una crispación y a una tensión como se estaba llegando en Chile en esos años, o sea, como se estaba saliendo de una situación de dictadura de 17 años, no se podía pedir todo. Profesor, y los fenómenos como la democracia más participativa, la posibilidad de normas populares de ley, los referéndums revocatorios, los plebiscitos, como elementos a lo mejor complementarios del proceso democrático, a usted le parece que es algo que va a colaborar dando a acercar, a poner más en sintonía a la ciudadanía común con el proceso democrático. Por ejemplo, si un plebiscito, tú lo ves como realmente la solución a un problema candente, yo creo que la gente ahí acude a la urna y vota de una manera... En este momento, yo creo que la ciudadanía no está viendo como inminente la necesidad de decir apruebo o rechazo a la constitución que se está. Me parece a mí. Que le da un poco lo mismo. Yo creo que le da un poco lo mismo. Yo mismo no he decidido qué es lo que voy a hacer. Sé que hay gente constituida de extrema derecha que está en contra y que están otros a favor y que... Bueno, la izquierda está más bien en contra de todas maneras. pero va a haber una mayoría... Por lo que se ve va a haber una mayoría enorme en contra. Lo que habla de un ciclo político muy extraño finalmente porque terminamos donde mismo partimos a la larga. Y si se hubiera puesto como alternativa no a favor o en contra sino que se hubiera puesto la constitución nueva y la constitución del 80 o la constitución de Lago o la constitución de Pinochet. La gente a lo mejor habría optado como si fuera una cosa más significativa. Y la posibilidad de que haya... de que la legislación también emerja de organizaciones sociales y no solamente del Parlamento. ¿Usted lo ve como algo que colabore en la democracia o que más bien complica la democracia? En las democracias de masa me gustaría ver algún ejemplo que eso haya sido un mecanismo eficaz y que haya resultado no lo veo. No lo veo. Más bien habría que quedarse en la lógica de la democracia representativa liberal en los cánones más clásicos de lo que entendemos como democracia. Sí, pero yo entiendo la preocupación suya. O sea, yo creo que la división no es arbitraria. Yo creo que no hay consenso sobre ciertas materias básicas y que esa es la fuente de que estemos entrampados en una situación en que no se resuelve ninguno de los problemas. Y ese es un peligro. Ese es un peligro para la democracia sin duda. ¿Y el rol de los partidos? Yo creo que es básico. Yo creo que es básico porque tú tienes conjuntos ahí que pesan. tú te fijas que entra por ejemplo un nuevo actor los amarillos y ligeritos si acaso no se constituyen en una orgánica partidaria se empieza a diluir la cosa. Entonces el partido tiene como una capacidad de supervivencia mayor que los individuos los grupos o los grupos de opinión. Ahora la valoración de los partidos hoy día es la más baja de todas las instituciones de la sociedad chilena. La más alta es los bomberos y la más baja es lejos los partidos políticos. Incluso más baja que el Congreso que es la penúltima. Lo cual nos habla de un momento muy complejo de nuestra democracia porque dos elementos claves el parlamento y los partidos políticos obviamente sin partidos políticos el ejercicio democrático se hace casi imposible estar así. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Yo creo que es un momento difícil en el que estamos. ¿Y cómo se puede avanzar a superar estas circunstancias? La historia tiene más imaginación que lo sujeto. Pero tiene que llegarse alguna salida porque no se puede estar eternamente con problemas que son. son urgentes. Tú ves que de alguna manera la realidad misma va procurando salida. La realidad misma te va procurando salida. Así como se te producen ajustes cuando hay que hacer ajustes aunque no lo haga la autoridad de todas maneras la realidad va produciéndola a la fuerza. vivimos un momento complejo difícil usted lo lo caracteriza así claramente profesor y hay otros momentos en nuestra historia que hayamos pasado por una situación similar y que haya tenido una salida razonable que pudiera servirnos así como usted dice la historia tiene más imaginación que nosotros mismos. conflictos por ejemplo graves entre el parlamento y el ejecutivo había muchos ¿no es cierto? La gravedad que tienen eso depende un poco de la urgencia que tienen los problemas del momento las situaciones no se repiten nunca exactamente igual pero se se reitera un canon y yo diría que el canon actual es de un conflicto virtual del ejecutivo con el legislativo o sea el ejecutivo está paralizado piensa que estaban pensando hacer con la constitución inicial con la constitución de la constituyente de la convención constitucional estaban pensando hacer una reforma radical del estado esa era la intención lo que estaba en el programa de gobierno era un poco eso pero Boric es realista o sea Boric entendió que no podía hacer eso con un parlamento en contra y sin la constitución que estaban pensando bueno eso en cierto modo paralizó lo de Boric ¿no es cierto? lo paralizó porque realmente no hizo lo que tenía programado ya a esta altura se ve difícil que lo realicen pero no sé yo creo que él tiene un poco digamos está disfrutando un poco está disfrutando los viajes está disfrutando y se ha olvidado un poco del proyecto inicial pero la verdad es que si uno piensa es bastante ha quedado bastante en blanco este gobierno es difícil es difícil si hubiera sido una persona de un carácter distinto a Boric habríamos entrado en una situación en un conflicto severo profesor Marco García de la Huerta premio nacional de humanidades como siempre le quiero agradecer la gentileza de darnos este tiempo para conversar de esta pregunta sobre la democracia y de ayudarnos a cerrar este ciclo que hemos querido ofrecer un millón de gracias un millón de gracias Felipe le agradezco la invitación y a ustedes por supuesto un millón de gracias por acompañarnos por haber estado con nosotros en este ciclo que hemos entregado a través de las plataformas que ya conocemos el canal de la Universidad de Chile la radio de la Universidad de Chile y nuestra plataforma de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por supuesto nos reencontramos en cualquier otro momento muchas gracias Chau!